Música Amigos cordiales saludos, estamos una vez más en su espacio Fernando Aguayo América que se lanza desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Amigos de Mega TV, hoy tenemos como invitado al ingeniero Roberto Aspiasu, además un colega periodista con muchos años de experiencia, pero en la actualidad representa al Comité Empresarial Ecuatoriano. Vamos a hablar sobre el nuevo gobierno. ¿Es un gobierno diferente al anterior en lo fundamental o solamente en esto de la relación interpersonal o la relación Estado y ciudadanos? Fernando, gracias por la entrevista. Yo pienso que el cambio de estilo que ha dado el presidente Moreno es muy importante para el país, no es solamente una cuestión de forma, sino también de fondo. Y el hecho mismo de que esté impulsando una consulta popular con miras a afianzar la institucionalidad, la democracia del país, pensamos que esto va en la dirección correcta. No es una cuestión que de ninguna manera procede minimizar, porque hay mucho contenido en lo que esto se refiere. Sin duda, el tema más importante de la consulta es lo relacionado a la reelección presidencial indefinida. Que se pasó como reforma constitucional a finales de 2015 por la vía de la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tenía una amplia mayoría, cuando eso debió haber sido llevado forzosamente a consulta popular. De hecho, nosotros fijamos como Comité Empresarial Ecuatoriano en su oportunidad, posición sobre el particular. Obviamente también en lo relacionado al Consejo de Participación Ciudadana, que se convirtió en el nuevo órgano para elegir autoridades de control, siguiendo el patrón de la constitución chavista en Venezuela. Y que el tiempo ha demostrado que eso no fue, como se planteó originalmente, un reducto en el cual la ciudadanía iba a intervenir en decisiones de carácter político, sino sencillamente un reducto más del oficialismo, en donde discrecionalmente y a dedo iban escogiendo a quienes convenía tener en estas instancias de pesos y contrapesos en las funciones del Estado. Es un tema sumamente trascendente el que tú has abordado. Mi pregunta es para que se pueda conocer en el extranjero cuál es la situación de este gobierno frente al anterior. Y claro, hay que recordar que aquí, para la reelección indefinida, simplemente se pasó por la Asamblea, no quisieron saber nada de una consulta popular, en cambio en la actual, precisamente en una pregunta, si acaso quiere la gente que haya esa reelección indefinida o no, ha sido o va a ser consultando al pueblo. Es sustancial porque ya vemos lo que pasa en Bolivia, por ejemplo, en donde se consultó al pueblo y no importó el resultado. Sí, eso es increíble en realidad. Pero yo pienso que el presidente Moreno está haciendo una lectura, por lo menos en lo político, correcta en el sentido histórico de lo que el país necesita en este momento. Y creo que eso es importante y hay que destacarlo. Y el reflejo, finalmente, es la presentación de esta consulta popular, que estamos a la espera de que haya definiciones en cuanto a plazos, en tanto la Corte Constitucional decide la procedencia, las preguntas. Pero no estamos moviendo un escenario en el cual damos por descontado de que vamos a tener luz verde y los ecuatorianos estaríamos votando a más tardar, pienso yo, en enero o febrero. En la medida que los plazos se puedan acortar, eso sería deseable, porque pienso que es muy importante dar paso a estas reformas que efectivamente considero que van a afianzar la institucionalidad y la democracia en el país. No están todas las preguntas en la consulta. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que pongan la pregunta relacionada a la comunicación como servicio público, que le permitió al correísmo regular, controlar y sancionar a los medios de comunicación independientes y críticos, atentando descarada y abiertamente contra la libertad de expresión. Esos términos, un paso adelante. También es importante decir que efectivamente se vive un ambiente de libertad en varios ámbitos y en el de la comunicación, pues debemos advertir esto. Hay una diferencia notoria entre el gobierno anterior y el actual. Sí, pero la paradoja es que la ley sigue vigente y si permaneciera así, el día de mañana puede venir un presidente con una visión distinta a la del presidente Moreno y de pronto nuevamente utilizar la ley de comunicación como una herramienta de coacción, de represión, de limitación a la libertad de expresión, tal como sucedió durante el correísmo. Diez años en realidad en donde hubo un acoso permanente a los periodistas, a los medios de comunicación, con las consecuencias que estamos presenciando ahora. Toda esta corrupción que estuvo represada por la falta de acción oportuna de las autoridades de control y por la limitación que de modo propio tuvo el periodismo para hacer la denuncia correspondiente. Porque sencillamente los medios de comunicación no querían meterse en el problema porque el poder se les venía encima. Podían ser sancionados, sanciones de carácter pecuniaria que podrían comprometer su sostenibilidad en el tiempo. Ahora, también es fundamental expresar que, siendo muy importante esta pregunta la que tiene que ver con la reelección, pregunta que va a ser insertada en la consulta popular. La gente a nivel internacional quizás se pregunta, ¿esto es para no permitir que vuelva el economista Rafael Correra que estuvo diez años en el poder? Obviamente, ese es el juego político que hay de por medio. Es decir, digámoslo de alguna manera figurada, la muerte política de Rafael Correra. Finalmente, las constituciones ecuatorianas en general han permitido la reelección presidencial después de un periodo, no inmediatamente. En la última, como estaba originalmente la constitución de Montecristi de 2008, permitía la reelección inmediatamente o después de un periodo, pero solamente una reelección. Que eso fue lo que se votó en consulta popular cuando se validó la carta política hace ya casi diez años. Pero luego, de una manera mañosa, tramposa, en el 2015 se promovió la reelección presidencial indefinida cuando Correa pensó que él podía optar por un nuevo periodo. Él cambia de parecer porque se dio cuenta del cambio del escenario, sobre todo en la parte económica, que el precio del petróleo cayó de una manera significativa y que ya no iba a poder gobernar con la bonanza que le permitió a él gastar de una manera abrumadora, inclusive en proyectos emblemáticos que han demostrado en el tiempo ser completos fracasos, como la pretendida construcción de la refinería del Pacífico, cerca de Manta o este proyecto delirante de Yachay, la universidad del conocimiento cerca de Ibarra. De manera tal de que son sencillamente referentes para saber que estamos caminando en la dirección correcta porque obviamente en su momento las reglas del juego fueron atropelladas y transgredidas desde el poder para dar paso a este esquema de la reelección presidencial indefinida. Estamos dialogando con el ingeniero Roberto Aspiasu, él es el presidente ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, además, como dije, un periodista de larga trayectoria. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos, estamos en el espacio Fernando Aguayo América, que se lanza desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a través de Mega TV. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita, que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias por continuar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Estamos dialogando con el ingeniero Roberto Aspiazu, periodista y actual representante de los sectores productivos del Ecuador. Se pronuncian los países sobre las últimas elecciones de gobernadores, pero el Ecuador no aparece. Entonces la gente dice, sigue siendo el mismo gobierno anterior, amigo de este grupo de países del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo se entiende esto? ¿Es diferente o es igual? A mí me preocupa porque la opinión pública internacional está perdiendo su capacidad de sorpresa frente a lo que sucede en Venezuela. Es decir, hay un fraude descarado en lo que tiene que ver con la elección de los gobernadores departamentales y como que ya es normal. Es decir, estaba dentro de la previsión porque sabemos perfectamente bien que la corte electoral está en manos del chavismo, del madurismo y finalmente no hay ninguna garantía de libertad de expresión. Con la paradoja que un gobierno que tiene el 80% de rechazo en las encuestas resulta que gana en la mayoría de departamentos dejándole un espacio marginal a la oposición. O sea, toda esta cuestión es un contrasentido, es un país que está aislado, la economía se contrae sistemáticamente año a año, los venezolanos cada vez son más pobres. En las ciudades de Ecuador estamos viendo la consecuencia de esa crisis toda vez de que hay cada vez más venezolanos compitiendo con ecuatorianos por espacios de trabajo. Obviamente está viniendo gente con distinto perfil profesional o de trabajo porque no solamente está viniendo gente del Estado llano, están viniendo también ejecutivos, profesionales, universitarios con muy buenas calificaciones. De una u otra forma hay que mirar ese espejo de Venezuela porque si no se hacen los correctivos adecuados, especialmente en el ámbito de la economía, ¿se puede llegar a lo que ha llegado Venezuela siendo rico a ser un país muy pobre? Lo que pasa es que a Venezuela le ha sucedido en una escala mucho mayor lo que a nosotros en Ecuador nos ha sucedido con esto de que hubo en la etapa de bonanza petrolera una expansión excesiva del gasto público, todo este mesianismo que caracteriza a estos caudillos populistas del socialismo del siglo XXI y bueno, creció tanto que el momento que el precio del petróleo cayó obviamente no ha habido dinero para cumplir con tantos compromisos políticos adquiridos, con un aparato burocrático que creció desmesuradamente y ahora pues es evidente que comienzan a pagar una factura. Lo que ocurre es que en Ecuador no se hizo lo que sí se realizó en Venezuela en términos de la estatificación de muchos sectores de la economía, había empresas que eran asumidas por el Estado sencillamente por un capricho. Destruidas por el Estado. Del coronel Chávez, destruidas por el Estado. Entonces eso ha implicado, significado que la economía venezolana ha tenido una caída prácticamente de una economía en guerra, cosa que no ha sucedido en el caso del Ecuador porque es cierto, tenemos nuestras dificultades, nuestro periodo de recesión, estancamiento se prolonga la fecha alrededor de dos años con previsión de que 2018 también podría ser complicado, pero en ningún caso cabe una comparación con Venezuela. O sea, yo sí creo que es muy importante establecer el contrato. Sin embargo, el hecho de que estemos acudiendo al mercado internacional del dinero permanentemente buscando dinero caro. Dinero caro, pero finalmente hay manera de acceder a recursos provenientes del mercado internacional de capitales y lo que quería agregar en términos de análisis también va en la línea de que a pesar de ser gobiernos también del socialismo del siglo XXI, con caudillos, Bolivia y Nicaragua también está una situación más en el orden de Ecuador que en lo económico, que en la parte de Venezuela. O sea, yo veo a Venezuela como una sociedad que está descompuesta, que está totalmente enferma. Un gobierno desquiciado. Un gobierno desquiciado y sin posibilidades de salir. Yo no le veo todavía una salida clara a este país a pesar de la intervención de la comunidad internacional porque a él bloqueo hay demasiados intereses en juego del poder establecido y mucho guarda relación por una corrupción colosal que se ha montado y que necesita ser protegida y que solamente puede ser protegida en la medida de que ellos se mantengan en el poder. Tenemos que hacer el segundo corte comercial. Retornamos inmediatamente en este diálogo con el ingeniero Roberto Aspiasu. Él es el presidente ejecutivo del Comité Empresarial del Ecuador. Conocida como la perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, entramos al último bloque de este espacio, Fernando Aguayo América. El tema del Tratado de Libre Comercio, que en estos momentos, por ejemplo, se está revisando el que tiene Estados Unidos con México y Canadá. El Ecuador no tiene un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Hay la Alianza del Pacífico que ha sido muy productiva para Colombia, Perú, México y Chile. ¿Cuál es el futuro del Ecuador? ¿Aislado no se puede llegar a ningún lado? El problema de Ecuador ha sido que en materia de política internacional ha estado muy subordinado al eje La Habana-Caracas en términos de toda esta concepción del mundo contemporáneo, de manejar un discurso contestatario contra las potencias occidentales, principalmente Europa y Estados Unidos. Entonces, finalmente, eso deviene una suerte de aislamiento. Nosotros hemos dado el paso en lo que tiene que ver con la firma y la vigencia del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, que sin duda fue un logro en donde nosotros, como sector empresarial, estuvimos todo el tiempo empujando en la dirección correcta, a pesar de las renuencias que básicamente eran de carácter ideológico. En el caso particular de Estados Unidos, como resultado de esa política internacional, resulta que nosotros somos el único país de la cuenca del Pacífico, del continente americano, hablando de los países de Latinoamérica, que no tiene un... Tratado de libre comercio con Estados Unidos. Lo tiene México, Centroamérica, Colombia, Perú, Chile. Entonces, es evidente que hoy por hoy esta es una asignatura pendiente, tenemos interés en avanzar en esta dirección. Por otro corte ideológico del anterior gobierno. ¿Cree usted que puede haber un cambio, el presidente Lenín Moreno podría tomar una decisión? Recuerde que Correa era enemigo de los tratados de libre comercio. Y el canciller, hasta el día que fueron a firmar el tratado de libre comercio con la Unión Europea, hablaba en contra de los tratados. Pero este es un gobierno bastante más pragmático que el anterior. Yo no lo veo al presidente Moreno con estas fijaciones ideológicas de no a la integración comercial o acuerdos de esta naturaleza. Yo no creo que la dinámica va a ir en esa dirección. Y de hecho, en el ejercicio reciente que hicimos en el marco del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, que abrió un espacio de interlocución formal, público-privado, uno de los temas que ha aparecido como un sentido de prioridad en el tema de política pública, de comercio exterior, ha sido la importancia, la necesidad de tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Así que yo diría que hoy por hoy esa es una asignatura pendiente. Y por ahora, de conformidad a declaraciones que ha hecho el ministro del área, Pablo Campana, pues hay un interés del gobierno nacional de avanzar en esa dirección. Hace muy pocos días, en la Asamblea de las Naciones Unidas, incluso se sentó en la misma mesa el presidente Lenín Moreno con el señor Donald Trump y otros grandes líderes. Ojalá que esto ocurra. Sí, sin duda, porque finalmente en el escenario de un mundo globalizado, en la medida que otros países, competidores nuestros en distintos mercados, sí tienen acuerdos comerciales y nosotros no, es evidente que perdemos competitividad y posibilidades que nuestros productos de exportación tengan acceso a mercados que de modo propio tienen mucha dinámica en términos de capacidad de compra. No podemos simplemente excluirnos de ese mercado mundial y pensar que 16 millones de habitantes que tiene el Ecuador es el mercado ideal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el espacio. Fernando Aguayo América, nos volveremos a ver la próxima semana.